Vamos a noticias deportivas, nos consta del buen momento que están teniendo algunos representantes de la zona, en este caso el equipo más grande que estamos teniendo en estos momentos es Deportes Concepción. Muy buen desempeño en esta campaña, estamos viendo si se definirá todo en un último partido definitorio, pero vamos paso por paso. Para ahondar en esta materia me acompaña Ederson Abreu, director deportivo de Deportes Concepción. Director, muchas gracias por estar con nosotros en TV1 Noticias Central. Muchas gracias por la invitación. Hablamos entonces de este definitivamente buen momento que está teniendo el cuadro de Deportes Concepción. Yo pienso que no está de más destacar que dentro de los clubes con mayor influencia, sin duda el cuadro Lila está ahí. ¿Cómo se estuvo elaborando finalmente todo esto para converger en esta recta final que podría incluso definirse en un partido definitorio contra el cuadro de Melipilla? Sí, ahora afrontamos un partido importante, el último partido del campeonato. Primero pasar ese partido es clave, es lo que está centrado el equipo ahora. Y bueno, se armó de una muy buena manera. Desde noviembre del año pasado ya estábamos proyectando el plantel y bueno, por fortuna se han ido dando las cosas, pero bueno, también hemos ido cumpliendo con algunos hitos del proyecto, que es lo que nos lleva a cabo, que queremos un proyecto bastante integral y bastante global, que no es solo una campaña, sino un proyecto mucho más largo en un plazo de cinco años. Ahora, director, esto no está todo exento de, podríamos decir, no vamos a decir controversia, simplemente como errores que pueden o incluso algunos tropiezos que están en el mismo desarrollo de un proyecto deportivo, en este caso el cambio que tuvo Deportes Concepción en tener a tres técnicos distintos hasta finalmente llegar con la administración de Manuel Suárez, que afortunadamente le ha dado buenos resultados. ¿Cómo se elabora finalmente una ruta o cómo se sale de esta situación de pequeños escenarios de crisis para tener nuevamente estos buenos resultados que estamos teniendo en estos momentos para el cuadro Lira? Sí, hay que tener en cuenta que esto es un deporte complejo y que en los deportes complejos nunca vas a asegurar certezas, que siempre se van a generar cambios y lo importante es mantener un proyecto sólido, partiendo de la base dos cosas súper importantes, que primeramente la masa social, que es la que sostiene el club y en Concepción es súper importante, somos la mejor hinchada, digamos, a nivel de regiones, el tercer equipo que más lleva público en Chile, y luego a partir de un plantel que se conforma a través de un equipo de trabajo con bastante experiencia que nos acompaña en el día a día de este armado. ¿Cómo ha estado viendo usted desde la misma administración la actitud de los jugadores, el vínculo con la hinchada? Yo pienso que aquí, sin duda, esto es lo que estamos viendo en imágenes, es un trabajo de recuperar y recautivar a la hinchada, sin duda que se ha vuelto cada vez más notorio, pero ¿cómo ha visto la mística en el mismo plantel, de acuerdo a lo que usted me está también mencionando, por favor? Un plantel de jugadores comprometidos con el proyecto desde el primer llamado, ni siquiera desde que llegaron acá, desde el primer llamado, jugadores que se quisieron asumir a este proyecto independientemente de la situación que viviéramos el año pasado, vieron un proyecto serio, vieron un proyecto que trascendía más allá de una temporada, que miraba en vista a un futuro y a levantar un club que se lo merece como Deportes Concepción. Ahora vamos a ponernos en, no vamos a decir la bola de cristal, pero vamos a ponernos en distintas situaciones, porque sabemos que en estos momentos está todo disputándose entre Milipilla y Deportes Concepción, de acuerdo a las normas que hay de la misma torneo de ascenso, si es que están en igualdad de condiciones, no corre diferencia de gol, todo vendría finalmente en un partido definitorio, que va a ser en una cancha neutral, pero digamos este mismo escenario, ¿cómo ven esta situación de un partido definitorio? Ya cuando obviamente en un sector neutral o el factor localidad sin duda que pesa, ¿cómo se vería el cuadro Lila si es que estuviésemos ya viviendo el partido en estos momentos? Bueno, como te comenté anteriormente, lo primero es salir de este partido y luego afrontar con la misma preparación que se ha venido afrontando desde el minuto uno que se inició la temporada, con mucho compromiso, de parte, digamos a nivel administrativo para darle las condiciones a los jugadores y al cuerpo técnico, desde concentrar, desde viajar, tener buenos viajes, buenos buses, entonces eso es básicamente lo que nos centramos y en relación al cuerpo técnico de los jugadores, trabajar el día a día. El mejor de los escenarios me imagino es que el Conce Hacienda también, es como el escenario ideal de todo esto. Sí, claro, es el sueño lo que nos ilusiona a todos y bueno, pero hay que afrontarlo en el día a día, hay que afrontarlo en el partido a partido, primero salir de este partido el domingo, sacarlo adelante, que es un partido bastante complejo, con un plantel, como San Antonio, que es un plantel bastante difícil, con jugadores de jerarquía, pero nosotros con la firme convicción de hacer el trabajo que hemos venido haciendo durante todo el año, pero especialmente el último semestre. Ahora, pongámonos en el escenario negativo, o sea, yo estoy obviamente entreteniendo la idea, yo pienso que por estadísticas lo lógico es que todo vendría en este partido final contra Milipilla en una zona neutral, si es que por ABC motivo el Conce no logra ascender, ¿va a seguir Manuel Suárez en la cabeza del cuerpo técnico? ¿Van a haber cambios en la institución? ¿O quizás nos estamos adelantando demasiado? Sí, es adelantarnos demasiado, porque cuando nos jugamos, todo lo que nos estamos jugando no hay tiempo para generar una conversación, todo el club está, digamos, abocado a seguir adelante, a acompañar al equipo, entonces no hay tiempo ni cabeza como para sentarnos a conversar, y ver qué va a pasar en relación a lo que se viene, vamos a, como te comento, partido, 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 y centrarnos en el objetivo, que es lo que queremos conseguir. ¿Cuáles son las expectativas contra San Antonio Unidos? Sabemos que también es un cuadro bastante complejo, no olvidar que también tiene una pequeña historia, siempre son partidos difíciles los de la recta final, ¿cómo viven esta situación y también las mismas proyecciones que usted desprende de esta misma situación? Sí, es un plantel también con jugadores de jerarquía, jugadores interesantes también, pero utilizar nuestras armas, que nuestros jugadores saquen su mayor potencial como lo han venido haciendo, y con la firme convicción de que será así, porque tenemos un muy buen plantel, un plantel muy comprometido con el proyecto, entonces nosotros nos dedicamos a centrarnos en nosotros, desde todas las áreas del club, en mejorar nosotros, y en base a eso podemos sacar los resultados adelante. ¿Perciben que es injusto que este torneo solamente tenga un cupo para el ascenso? Sí, sí, obviamente cuando hay un solo premio es injusto, pero bueno, no es momento para tratar de ese tema, simplemente ya lo afrontamos, en las bases ya sabíamos de antemano que era así, pero si me preguntan si es injusto, obviamente que es injusto, porque bueno, son 14 equipos y el próximo año quizás sean 16 equipos, y ya por ahí el premio se hace más largo, entonces es injusto, sí, pero bueno, son las reglas del juego, hay que respetarlas y competir, ser competitivo, no hay que excusarse, hay que ser lo más competitivo, y ser el número uno para ser el campeón. Bueno, ahora eso fue nuestra entrevista, muchas gracias director por estar con nosotros, pero le invito a que repasemos tan solo un par de imágenes, porque no olvidar que hace unos breves minutos terminó el partido del seleccionado nacional, un partido disputado nada más ni nada menos, que contra el cuadro de Colombia, darle las informaciones, imágenes que recién nos está haciéndole llegar, muchas gracias, gentileza de Chilevisión en este caso, para tener todo el detalle, veámoslo juntos director, no sé, usted muy a simple vista, 4-0, yo pienso que, bueno, desde su expertisio, obviamente desde el análisis deportivo, yo pienso que habla más de Chile que de Colombia, este resultado que hemos visto estos últimos días, la verdad bastante triste, obviamente uno como chileno quiere ganar en este caso. Sí, una situación difícil que está viviendo ahí el combinado chileno, pero bueno, ahora yo creo que se debería centrar en el proceso, y bueno, tampoco minimizar lo de Colombia, que tiene muy buenos jugadores, tiene muy buenos elementos, que también hicieron lo suyo. Un cuadro chileno que también venía con muchos cambios, no olvidar que por lo menos estaba ausente, entre las figuras que estaban con un poco más de recorrencia, estaba Carlos Palacios, Eduardo Vargas, que tampoco pudo decir presente contra este encuentro de Colombia. Si repasamos los goles, para el cuadro cafetalero, Sánchez, Díaz, Durán y Sinisterra, marcaron para el cuadro colombiano, que también está teniendo un muy buen envión en cuanto a rendimiento, un James Rodríguez, que también fue protagonista en este partido, generando varias oportunidades para el cuadro de Colombia, es un resultado bastante amargo, ya con esto no está de más decir que se vuelve prácticamente imposible la mención para el Mundial. Finalmente, director, como perspectiva, obviamente desde lo organizativo, desde lo deportivo, ¿dónde cree que debe estar el foco de Chile? Esto también, uno podría entrar a lugubrar y entretener distintas ideas, pero ¿dónde piensa usted que debería estar el foco finalmente? Es que Chile es un equipo con contradicción, y es un país con contradicción futbolística, centrarse en la formación, en cuidar lo que están haciendo los clubes, los clubes que tienen muy buena intención de formar, formar jugadores y centrarse en un proceso largo, que a la larga, si creen en eso, van a sacar jugadores, por historia lo han hecho, entonces, centrarse en ese proceso. Perfecto, una pequeña precisión, Eduardo Vargas estuvo presente, Carlos Palazzo, no olvidar que tiene un compromiso con Colo Colo, por eso no estaba presente el día de hoy, fue bastante bullada la misma decisión, bueno, de todas maneras, no se puede apuntar derechamente a la ausencia de algún jugador, solamente porque se perdió, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, acá tenemos la tabla, Chile está actualmente décimo, detrás de Perú, tan solo con cinco unidades, y no olvidar que Bolivia está en el puesto número siete, haciéndose un poco, obviamente con este puesto del repechaje, son más cubos, y a todo esto, también aprovechar de consultar a usted como persona de Venezuela, ¿qué piensa del desempeño que está teniendo el cuadro de la Vinotinto en estos momentos? Por favor, su opinión siempre es bastante válida en estos contextos. Sí, a ver, para Venezuela ahora se está jugando todo el sueño de un país, sería la primera vez que van a un mundial, creo que es ahora o nunca, tienen muy buena selección, una base de esos mundialistas sub-20, que fueron a la semifinal, y bueno, creo que, que bueno, tenemos ilusión, no voy a decir creo, básicamente aquí, aquí me aparto, y digo que tenemos mucha ilusión por clasificar a este mundial. En buena jerga futbolística hay que ir paso a paso. Sí. Muchas gracias director por estar con nosotros, estaremos atentos sin duda al partido contra San Antonio Unido, y en el mejor de los escenarios, un partido definitorio que en una vez se represente, favorezca a uno de los cuatro locales. Estamos bastante felices con todo lo que está ocurriendo, hay que ver cómo finaliza todo, de todas maneras. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, y por estar atento a lo que hacemos en el club. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, no se despegue de TVU Noticias Central. Muchas gracias. TVU Noticias Central